bueno mi gente y aquí estamos con la segunda parte del vídeo de la abuelita que venimos a visitar ya en la mañana yo les mostré la primera parte del vídeo y pues aquí estamos con la segunda vean qué bonito donde ella vive pero lamentablemente ella vive sola con un hijo y pues se le dificulta ella para ir a comprar tiene que caminar más de media hora tiene que caminar yo yo me imagino que para donde está la ruta no están las tiendas como una hora caminando pero nosotros venimos a visitarla hoy y pues aquí está la abuelita a mí me encanta como ella habla por eso decidí hacer una segunda parte de este vídeo me da para poder hablar con él está la bolita y ya nunca le mandaron sogar no me hacen al favor no y qué pasó con su molino poblado que me tiró la ruta se le tiró la cual la no era la tiró la ruta por eso el brazo el molino pero yo no le dije nada era mala pues yo no sé por qué sería hermano por dios si tú eras esa mujer de repente le puso para donde la pilla a mí porque como mi hijo le entrega los centavos de este trabajo que él hace allá lo recibe en esta casa mira hermano por dios los 600 que le dieron a ella aquí donde a este es el molino que se le renova ese que le pasó miren el molino está dando muy bien el freno ya no muele bien ya no muele bien yo le voy a comprar uno está bueno yo le voy a traer uno nuevo ajá le agradezco mucho y Dios lo bendice aquí es su cuarto esto es de mi hijo y usted donde duerme allí no hombre aquí donde usted allí no se ajustó la cocina va si donde duerme usted? aquí? allí duerme donde puso el jabón donde puso el jabón allí duerme? allí y como cabe ahí? como yo soy grande como es chica como es chiquita casi sentada duerme pero esponja 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 como es chiquita de este que le quite un pedazo porque es muy grande aquí duerme ella allí le voy a traer una sabanita para que le ponga debajo ya está bueno un colchón también le voy a traer la próxima vez de veras me acordas? ajá le voy a traer un colchón más grande ay si porque ese está muy chiquito pero fíjese que que la cocina hermano muy peligroso grande ese está aquí venía a mí entonces te lo cortó? y yo le quite el pedazo ahhh por miedo de que vaya a agarrar si como ya el juego prendido quien no apaga si hombre mejor traerle esa sabanita para que lo envuelve es como la cosa miren cuando hay un enemigo y entiende el juego no lo apaga jamás si hasta que no se desquita con uno yo tengo un hornillo así tengo un hornillo mi mamá tiene hornillo así también es un pedazo de barril y ahí lo hice como yo era tamalera antes antes ahora no hago nada aquí tiene las tortillas ay si las tortillas tengo tortillas esto lo corté y me fui y ya vio que le trajimos huevos ajá porque usted no tiene gallina ponedora no tengo no tiene vamos para afuera aquí está muy oscuro comprar quisiera para tener el huevo pero ahora le trajimos huevos para que para que haga huevo frito ajá ahí está el aceite está bueno hermano para que haga huevo frito si si ayer me fui a hacer un cartón de las hermanas ah fue? ajá y como le hace? le da crédito ah le da crédito si al mes y al mes ah es que usted le dan la tercera edad la tercera edad 400 que sale ajá pero es poquito ah pero no quieres nada no si pero osea le quiero decir de que es poquito siempre necesita ayuda ah si yo ahora ahora si ahora no puedo cuando usted recibe el dinero a la tercera edad ya va a pagar lo que debe así y cuanto ya ha llegado a deber en el mes pues mira hay veces que debo 200 tres tres me queda uno le queda 100 nada más ajá y así va sobreviviendo si si pero aquí tiene comida para un mes ah más más de un mes porque usted no come mucho tengo que comer hermano tiene comida ajá y muchas gracias que Dios los bendiga bendiga sus pasos que ustedes están dando por mí basta eh se siente contenta que hayamos venido a visitarlo si les agradezco mucho porque ni los conocía hasta ahora los estoy conociendo si ya tengo tiempo de estar aquí ajá ella me acuerda de mi que ha venido otra vez él ya vino una vez a ver ah él ya vino yo vine el otro día a dejarle ayuda se acuerda ajá yo le traje la ayuda la otra vez si se acuerda vino pero aquel día no te canto ajá no aquel día no me canto no así que me debe una jajajaj se le vuelve a cantar ahora le canto otro otra otra échese otra pues tan 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 trin 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 espere me voy a probar mi guitarra yo jajajajaj dele we bienvenidos sean todos los hermanos a la iglesia santa de pentecostés trae trae alabanzas trae testimonio para honra y gloria de mi salvador trae alabanzas querido amigo cristo cristo te llama y no hagas duro tu corazón rindete a cristo que el quiere tu alma y tengas parte en la resurrección que esto sea para un gloria nuestro señor va a estar bien y para ustedes también la van a escuchar miles de personas miles miles de personas van a escuchar esta alabanza si ajá y usted que les aconseja a las personas de Dios que les aconseja a la gente que la van a ver a usted en el video ajá que les aconseja acerca de Dios dice mi mamá ay dios mire ya no hay lo que decirles hermano porque como ya ve usted que no hay lo que decirles pero usted sabe que Dios es bueno si que Dios es grande que Dios es mire un consejo un consejo para la gente que la ven ah si un consejo de él es un consejo pues pues yo lo que les voy a decir que sigan los caminos de Dios porque solamente Dios es con nosotros nos librará de todo peligro de todo mal porque yo hermanos les voy a contar un testimonio que esto no es de ahorita yo estaba recién casada con mi esposo en San José de Lágrimas aquel tiempo que salió la guerrilla me escapé que no me mataran hermano me prendieron con cuatro armas pero mire yo como no era nada entonces como le digo yo a muchos hermanos y amigos no era nada yo lo regañé porque vienes que me quebraron un cántaro un tecomate que traigo aquí nada con agua me lo quebraron y me dijeron que me valiera lo que ellos me estaban haciendo mire le dije yo mire le dije yo no le debo nada a ellos ajá ustedes son unos tajos de maños y matadores séganles pero yo no ajá le dije así hermano se enojó si me enojé porque de puro gusto me puse a ir a gozar la verdad si la verdad le digo le dijo la verdad usted si que te valga me dijo y me dijeron una gran palabra que les va a dolar a ustedes porque yo no los ando ofendiendo yo estoy yendo agua andaba a ellos y porque me quebraron mis cántaros y se lo quebraron por gusto se lo quebraron si ay a los dos años caí mire con aquel tembló si no y tembló que yo no comía y yo no bebía pero como el hombre que tenía que era casado conmigo que era iba a los curanderos se fue mire para que iba mas amarillo de copanjuina ajá allá me mandaron curar ajá es como estoy todavía mire ah pues otra vez mire allí en el río de de motagua como nosotros vivíamos allí en chollo ajá donde un donde un como se llama este señor cece cordón ajá ah pues si yo como yo de que era lavado lavado de la niña abuelita ajá y usted ahí se baña allí allí se baña rica el agua rica el agua ay si fresca el agua a las 5 se baña a las 5 se baña yo si vamos a ver como es ahí el agua venga para dormir sería fresca miren gente aquí donde ella se baña miren de donde toma agua ella pues vean esta sucia esta sucia yo creo que ahora se va pero hay veces que está más limpia ah si si va ajá ahí se baña usted allí ah y aquí lava ropa ajá aquí ahí lava su ropa yo puedo hacer lisa una quebradita así ah si una quebradita así bonito está bueno el jugo ah si está rico rica 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 aquí en esta piedra y ahí se baña ella y con panaba, con una pana se baña, se echa agua así en la cabeza así como lo hacían nosotros allá en el café así nos bañábamos nosotros cuando vivíamos en una finca de café vivimos ahí y mi mamá así como acá, criaba gallinas, criaba gallinas y todo yo lavando y mis hijos haciendo pocitas, agarrando pescado ¿ya no hay más? ¿qué gran palo es usted? tiene culebra, así me dijo el otro día usted que cae en culebra de arriba allá sale una, por allá sale el otro y el otro que sale por allá ¿no le da miedo a usted? ¿no le meten ni adentro? no, mire por hermana, un día sí me dio miedo porque como aquí no hay baño, ¿verdad? hay que ir afuera, pego al monte el foco se me apagaba, se me apagaba usted me atroja la batería vaya entonces vine y le dije a mi hijo, José le dije le dije, ve la gran culebra era el golpe de esa vara a mí ¿era grande? grande, sí, la gran cabeza, mire híjole ay Dios, dije yo, ¿cómo lo matara? pero como no puedo agarrar ni ley pero era un gran piel grande la culebra así como esa vara a mí más grande que usted ah, sí como usted dijo que era chiquita por eso duerme un pedacito de colchón no gasta mucha sábana ni colchón solo con un poncho que me regaló una señora y cuál es su comida favorita su comida favorita, cuál es cuál es la comida que más le gusta a usted ay, yo me gusta el frijol loroco tomate le gusta loroco rico loroco ay, sí a mí me gusta loroco también es rico sí, es rico la yerba mora ah, yerba mora, sí por aquí hay, ¿no? mejor lo huela la gente lo huela, ¿no? lo huela y tan rica que es ay, sí así estamos hablando con la hermana le echa una sopa de esas de Maggi y le pone dos huevos queda rico rico, ¿qué? un señor de aquí de las carretas como yo fui a lavar donde ellos a trabajar pues de un hilo y como a él le gusta que le eche uno bueno mi gente y nosotros vamos a llegar al final de este video está bueno, hermano sí, muy agradecida así que despídase de toda la gente que la van a ver dígales adiós a todos adiós señores y muy bendecidos sean todos los que me están oyendo mi palabra gracias le doy a Dios bueno, así llegamos lo que le mandaron ajá, gracias por con la comida gracias por lo que le mandaron, va sí le mando muchas gracias mucha bendición de nuestro Señor Jesucristo vaya, está bien ah, pues se me cuida mucho vaya, está bueno, mamá bueno mi gente aquí vamos a llegar con este video ya venimos a visitar a la abuelita así que despedite vos también pues ya le digo yo me le bendiga espero que estén alegres de verme visto abuelita goza yo soy alegre, usted te quiera estoy alegre, alegre, muy alegre estoy alegre porque Cristo me salvó así es, hermano aleluya no, pues yo me voy de repente venimos otra vez a ver vaya, está bueno y Dios me lo bendiga salude toda su familia si tiene familia bueno mi gente los invito a que se suscriban al canal activen la campanita para que les llegue las notificaciones y así puedan seguir viendo los demás videos así que hasta aquí los dejamos bendiciones vamos a ver